¡Hola amigos! Bienvenidos a otro video. Hoy les voy a estar preparando una deliciosa sopa de pollo. Les voy a mostrar todos los ingredientes que vamos a necesitar. Bueno, para esta sopa de pollo vamos a necesitar, por supuesto, una bandeja de pollo. Yo estoy usando esta que trae seis pedazos, pero no los voy a utilizar todos. También vamos a necesitar vegetales, pero ustedes pueden ponerle vegetales de los que ustedes quieran. Yo voy a utilizar cebolla, ejotes que tengo aquí fresquitos, ya todo lo tengo lavado. Voy a utilizar un ayote, una zanahoria. Tengo aquí una rajita de apio, dos tomates, tengo aquí dos papas también ya peladas. Solo tengo que cortar todo en trocitos bien pequeños. Tengo chile y tengo whisky, que a este sí nos gusta ponerle bastante. Y creo que le voy a poner un poquito de repollo. También voy a necesitar media taza de conchitas, aunque si ustedes quieren pueden usar media taza de arroz. O lo que ustedes quieran, no tienen que usar la cantidad que yo les digo. Yo voy a utilizar solo media taza de estas conchitas, porque no tengo arroz por el momento. Pero ustedes pueden utilizar arroz si a ustedes no les gustan las conchitas. Y también aquí tengo en este vasito cilantro y perejil fresco. En esta olla ya tengo 10 tazas de agua. Las voy a poner a calentar. Puede que necesite un poquito más de agua, pero se la voy a ir agregando poco a poco después que le ponga ya todos los vegetales. Por ahorita la voy a poner a fuego alto para que se caliente rápido el agua. Bueno, ya el agua está hirviendo y ya he picado todas estas verduras acá. El tomate, chile, cebolla, apio, el perejil y el cilantro. Y lo voy a poner aquí en el agua que está bien caliente. Los voy a dejar aquí un ratito. Y luego voy a echar el pollo. Aquí también voy a echar dos dientes de ajo. Que esos no se los di, pero sí le voy a poner ajo aquí a la sopa. Los vegetales ya se habían cocinado por un ratito y ya está el pollo acá. Y lo voy a dejar cocinar un ratito. Y cuando ya casi esté cocinado el pollo, voy a poner estas conchitas. Ustedes pueden utilizar arroz, como les digo. O solo pueden utilizar conchitas. En mi caso yo solo voy a utilizar esto porque pues ahorita se me ha acabado el arroz. Así que solo voy a utilizar eso. Para el pollo la temperatura interna tiene que ser de 165 Fahrenheit. Y ahorita está en 85 Celsius y 185 Fahrenheit. Así que está bien. Voy a ponerle ahora los coditos. Aquí de una vez yo voy a echar la zanahoria. Y yo los tengo en bolsa estos vegetales porque el día que me puse a hacer el video, pues nos invitaron a comer unos familiares. Entonces yo estaba haciendo esto. Así que piqué todos los vegetales y decidí ponerlos en el freezer para que no se me arruinaran. Voy a poner aquí también los cejotes que ya había picado. Voy a ponerle la papa. Voy a echar también el whisky porque este, no sé, por alguna razón se tarda un poquito en cocinarse. Quiero que me quede suavecito. Y le pongo bastante whisky también a la sopa de pollo porque a mi niña sí que le encanta el whisky. Cuando ella estaba bebé se comía dos, le hacía yo hecho puré. Se comía, le cocinaba dos, pero de los dos se comía uno y la mitad. Así se lo hacía puré yo. Ay, que le encantaba eso a mi niña. Y todavía le encanta, por eso en la sopa le pongo bastante. Bueno, voy a dejarlo que se cocine un ratito porque me gusta que todos los vegetales se, como que drenen el saborcito o despidan el saborcito que tiene cada uno de los vegetales. Y eso me ayuda para saber cuánta sal ponerle así que no me quede tan salada la sopa y aprovecho todo el sabor que despide todo lo que está aquí ahorita en la olla. Así no tengo que utilizar como consomé de pollo para darle el sabor perfecto a la sopa de pollo. Bueno, ahora que ya los vegetales se han cocinado por un ratito, ya el agua tiene un color bien bonito. Yo les voy a mostrar, miren, en este vaso he sacado un poquito del caldito. Ese es el color que tiene sin haberle echado ningún condimento. Miren qué rico se ve. Y este que me sobre aquí, pues si lo necesito para después que saque los vegetales y ya los sirve en el plato, pues la puedo poner en la olla y ponerle un poquito más de sal. Vamos a ponerle una cucharada y luego vamos aquí... Esta cucharada no se la voy a echar de un solo, eh. Vamos a probar, aunque es mucha agua, pero así mejor, por poquito. No vaya a ser que se me pase la mano y entonces ahí sí la regamos. Y para esta sopa de pollo yo estoy usando las pechugas de huesadas, pero ustedes pueden usar del pollo que tiene hueso o pechuga que tiene hueso. A nosotros nos gusta más así porque queda más suavecito, no sé, nos gusta más así. Aunque también el de hueso sabe rico, solo que creo que es más fácil. Morderlo para no estar chupando el hueso. A ver, vamos a probar aquí. Ok, un poquito más de la cucharada. Miren, ahí me va sobrando. Vamos a moverle otro poquito. Es bastante difícil acostumbrar el paladar a no usar o utilizar consomé de pollo cuando desde pequeño a uno lo han creado así. Créanme que es bien difícil porque la comida, cuando usa uno condimentos como perejil seco, o pimienta, o cebolla en polvo, ajo en polvo, todas esas cosas así. Y no sé, no se le haga sabor, como que la comida está súper insípida. No se le encuentra el sabor porque ya la lengua o el paladar está acostumbrado al consomé de pollo. Es bastante difícil acostumbrarse de nuevo cuando toda tu vida has pasado utilizando consomé de pollo. Solo con la sal así ya quedó bien rica. Vean, de la cucharada que puse ahí me sobró como una cucharadita se podría decir. Me voy a pasar para acá a ver si sale una cucharadita. Oh, sí, miren, casi la cucharadita. Un teaspoon. Voy a ponerle un poquito de pimienta, aunque esto pues no se usa cuando se hace la sopa de pollo, pero pues yo le pongo porque le da un poquito de sabor, solo dos poquitos así. Y ahora le voy a poner aquí el ayote porque este se cose súper rápido, el zucchini. Súper rápido y como está frizado, pues ahora se va a cocinar aún más rápido. Bueno, y lo voy a dejar cocinar un ratito ahí y luego le voy a agregar más agüita, yo creo, de la que saqué aquí, para que no me quede tan como espesa de lo de la papa. Lo que queremos es que nos quede bastante juguito. Miren qué rico y todavía me sobró en el vasito. ¡Ay, qué rico! Y aquí esto le va a agregar más sabor cuando le pongamos el limón. Y le podemos echar ahí un chorrito de chile. Va a quedar súper, súper rico. Vean, todavía me sobró un poquito de caldito. Y esta a la niña le gusta comérselo con tortilla caliente. Es una buena comida para los niños. Hay mamis que me han preguntado que haga recetas para niños. Y esta les diré que sí. Una tortilla caliente, se les despedaza ahí en la sopa de pollo. ¡Híjole! Queda súper rico. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ponerle un poquito de limón ¿Quieres limón en la tuya? Ahí está ¿Qué me dices? Mira ¿Qué preparaste para nosotros hoy? Yo les he preparado una deliciosa sopa de pollo A ver, díganme qué piensan Porque hoy no utilicé consomé de pollo Es el puro sabor de todos los vegetales que están en la sopa y sal, solo eso Nada más Me gusta tu sopa porque tiene limón y tiene todos los enreditos ¿Creen que les hace falta? Ya tenemos días de no comer consomé de pollo en las comidas ¿Creen que les hace falta ese toque de consomé de pollo? No, para nada Ok Ay, qué bien amigos Creo que es lo mejor que has hecho ¿De verdad? Ajá Wow Ay, chapa Y el ganador que gana el trofeo es Mami Esto es tu trofeo Oh sí, yo le pongo un poquito de chile de esta de la Valentina Te voy a dar likes Muchos likes Muchos likes Ay amigos Espero que a ustedes también les haya gustado esta receta Y si les gustó esta receta Regálenme pulgarcitos arriba Y recuerden suscribirse al canal Y activar la campanita de notificaciones Para no perderse de nuevas recetas Nos vemos en la próxima Adiós ¿Está suavecito? Mmm, qué suave Ese queda bien suavecito El que no tiene hueso Son las pechugas ¿Las pechugas son verdad? Pechuga de huesada es esa ¿Está suavecito? Mmm, ¿está suavecito?